La Flota de la Marina Colombiana celebra 203 años de historia. Este componente, compuesto por 84 buques de mar y de río desplegados a lo largo y ancho del país, es considerado la esencia de la Marina. 203 años de historia conmemora hoy uno de los principales componentes de la Armada de Colombia, la Fuerza de Superficie. Conformado en la actualidad por 84 buques de mar y de río, tripulados por más de 2.000 hombres y mujeres, tiene como principales roles la defensa de la soberanía, así como la protección de los intereses marítimos y fluviales de la nación. A través de sus cuatro flotillas ubicadas en el Caribe, el Pacífico, la Amazonía y la Orinoquía, se desarrollan operaciones de protección, vigilancia y control marítimo y fluvial en contra de los diferentes factores de inestabilidad y crímenes transnacionales, así como en operaciones de protección de la vida humana en el mar, operaciones de desarrollo e investigación científica, asistencia humanitaria, atención de desastres y apoyo logístico, conservación y protección del medio ambiente, en cumplimiento del mandato constitucional. En sus más de dos siglos de existencia, la flota naval o fuerza de superficie se ha consolidado a través de importantes acontecimientos como la participación en el conflicto colombo-peruano, la guerra de Corea, la operación multilateral contra el narcotráfico más grande de la historia, la campaña naval Orión, 10 expediciones a la Antártica, operaciones de apoyo en el cuerno del África, apoyo humanitario en Haití y la reconstrucción de providencia en el departamento archipiélago. Asimismo, ha participado en ejercicios de intercambio de conocimiento como las Operaciones Unitas, RIMPAC, Panamax y Solidarex, y con el buque Escuela ARC Gloria, el embajador flotante de Colombia en los mares del mundo, se ha llevado nuestra cultura y tradiciones a diversos países durante los últimos 55 años. Hoy la fuerza de superficie se posiciona como un componente decisivo, eficiente e influyente a nivel nacional y global, adelantando importantes proyectos de alto impacto para el país, como la construcción del primer buque Hospital Costero Fluvial y la Plataforma Estratégica de Superficie PES por parte de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, Cotec Marenco Desarrollo con la firma holandesa Demanschepiers Group, todo esto enmarcado en el Plan de Desarrollo Naval 2042. Actividades conmemorativas Diferentes eventos se han realizado en las ciudades de Bogotá, Bahía Málaga, Cartagena, Puerto Carreño y Puerto Leguizamo para conmemorar los 203 años de la fuerza de superficie, entre ellas, eucaristías en acción de gracias, almuerzo de compañeros y actividades marineras como espacios de integración para fortalecer los lazos de camaradería entre los marinos de Colombia. Adicionalmente, el próximo viernes, 5 de abril, se realizará una ceremonia militar en la ciudad de Bogotá, en la cual se impondrá la medalla de servicios distinguidos a la fuerza de superficie a un personal destacado por su labor, aportando al fortalecimiento y capacidades de este componente. La Armada de Colombia felicita a los hombres y mujeres que con orgullo portan el distintivo de superficie, quienes con su sacrificio, tempel y tesón fortalecen día a día la operatividad de la institución naval. Suscríbete al canal si quieres mantenerte informado de toda la actualidad militar de Colombia y el mundo, dale me gusta y comparte en tus redes, ayúdanos a informar al mundo sobre las actividades de nuestras fuerzas militares.